Llaira Quiero ver en tus lindos ojos Una lágrima Que te brota por mi Una lágrima Que te brota por mi Si tu lo quieres amor Yo te llevo conmigo Te tendre yo siempre en mi corazón Si tu lo quieres amor Yo te llevo conmigo Te tendre yo siempre en mi corazón Y recuerda Te tendré yo siempre en mi corazón Música Que estoy triste Y es solo por ti Que estoy triste Quiero sentir tu pasión El calor de tu cuerpo El pulgor de tus labios Quiero sentir tu pasión El calor de tu cuerpo El pulgor de tus labios El calor de tus labios El calor de tus labios El calor de tus labios El horas Yo te judía Gracias por ver el video